¿Qué cosa es un foreclosure? ¿Qué cosa es un short sale? ¿Qué cosa es una bancarrota? ¿Y cuál es la diferencia entre una bancarrota capítulo 7 y una capítulo 13? Cuando usted compra una casa, queda escrito entre los papeles que usted firma una nota. ¿Qué cosa es la nota? Bueno, te dice todos los términos del préstamo y te dice bien claro que si usted no hace pagos al banco, el banco tiene derecho a reposeer la casa. En cualquiera de los casos, el crédito se le va a dañar muchísimo. Por eso usted, si se ve que está apretado con el pago de su casa, lo primero que va a querer hacer es llamarme a mí como real estate antes de que el gobierno le quite todo el dinero de la casa, se la obligue a venderla por los fees que le van a poner y todo lo que pueda costarle el tema del foreclosure y el short sale, es mejor venderla a la casa porque así usted le va a poder sacar un equity. ¿Qué vamos a estar hablando en el video de hoy? Vamos a estar hablando ¿Qué cosa es un foreclosure? ¿Qué cosa es un short sale? ¿Qué cosa es una bancarrota? ¿Y cuál es la diferencia entre una bancarrota capítulo 7 y una capítulo 13? También vamos a hablar de si usted tiene uno de estos, en qué tiempo pudiera comprar casa. Y por último, vamos a estar viendo de cuántas bancarrotas y cuántos short sales hay en estos momentos en el área de Las Vegas. Así que si usted quiere saber los mejores detalles, le aconsejo que espere hasta el final porque siempre damos nuestras propias conclusiones y la mejor información. Lo único que le aconsejo que haga desde el principio es darle ese like, comentar, preguntar si tiene alguna duda y suscribirse si cree que este tipo de información le puede hacer dinero como me hizo a mí. Porque este contenido es para aquellas personas que quieran saber cómo emprender en los Estados Unidos, cómo invertir en bienes y raíces y bueno, hay que estar preparado con todo el conocimiento suficiente porque les voy a decir cuándo es bueno y cómo saber comprar una casa short sale o foreclosure y quiénes son las personas que realmente pudieran comprar este tipo de negocio. Así que sin más, vamos y te enseño mi computador. Primero vamos a la traducción de foreclosures. Según Google, la ejecución hipotecaria, lo que es lo traducido de foreclosures en español, es un proceso que comienza cuando un préstamo no cumple con todos los pagos de hipoteca. Cuando se ejecuta la hipoteca de una casa, el prestamista generalmente recupera o intenta vender la casa. Esto sucede porque los préstamos hipotecarios están garantizados por bienes inmuebles, lo que significa que su casa se utiliza como garantía. En otras palabras, mi gente, cuando usted cumple una casa, queda escrito entre los papeles que usted firma una nota. ¿Qué cosa es la nota? Bueno, te dice todos los términos del préstamo y te dice bien claro que si usted no hace pagos al banco, el banco tiene derecho a reposeer la casa. Es decir, que usted es dueño de la casa mientras que usted esté pagando al banco. Y una vez que termina de pagar al banco, es cuando usted se puede considerar casi dueño completo de la casa. Casi dueño, digo porque en este país, Estados Unidos, usted siempre va a estar pagando taxes. A menos que usted sea indio nativo de los Estados Unidos, que no tiene que pagar taxes de estado aquí en los Estados Unidos. Otra cosa para que se denomine foreclosure, quiere decir que usted nunca pudo pagar nada de su casa. Porque para que llegue allá, tiene que haber pasado un mínimo de seis meses. Las personas que puedan demostrar al banco o a su abogado que tuvieron un problema grave, que no pudieron pagar la casa, contratan a un abogado y hay gente que han estado hasta dos o tres años en un foreclosure. Y hasta más. Eso pasó cuando en el 2008 muchas personas perdieron la casa. Hubo gente que estuvo hasta cinco años en la casa. Claro que para esto tuvieron que pasar muchas cosas. Eran muchos foreclosures a la misma vez. Y bueno, como yo le digo, para que el banco pueda hacer foreclosure, tiene que usted haber estado sin pagar tres meses consecutivos. Y ellos van a esperar otros tres meses para estar seguros que ya van a poderle empezar a quitar la casa. Ahora vamos a pasar al significado de short sale. Bueno, dice que short sale o venta corta es una transacción en la que el prestamista o los prestamistas acuerdan aceptar menos del monto de la hipoteca adecuado por el propietario actual. En algunos casos, el prestamista perdona la diferencia y en otros el propietario debe hacer arreglos con el prestamista para liquidar el resto de la deuda. ¿Cómo se traduce eso mi gente? Es decir, el mismo caso del short sale, pero por alguna razón, la diferencia entre lo que usted debe y lo que vale realmente la casa es muy corta. Por supuesto que la casa debe valer en el momento de la venta menos de lo que le debe la casa. Porque de lo contrario, usted pudiera hacer una venta normal, llamarme a mí como Realtor, y yo pudiera ayudarle a venderle y así no se hace un foreclosure o un short sale. En cualquiera de los casos, el crédito se le va a dañar muchísimo. Por eso usted, si se ve que está apretado con el pago de su casa, lo primero que va a querer hacer es llamarme a mí como Real Estate. Bueno, en este caso, llamar a cualquier Real Estate, el que usted conozca. Pero si usted vive aquí en Las Vegas y quiere uno de confianza, pues para mí sería un placer poderle ayudar. Antes de que el gobierno le quite todo el dinero de la casa, se la obligue a venderla por los fees que le van a poner y todo lo que pueda costarle el tema del foreclosure y el short sale, es mejor venderla la casa porque así usted le va a poder sacar un equity. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo es el proceso? Si usted ha tenido alguna dificultad económica que no ha podido pagar su casa, entonces yo le voy gratuitamente, le voy a decir cuánto se puede vender su casa y si tiene equity. Es decir, si su casa vale más que lo que usted le debe, entonces yo le vendo la casa rápido y usted puede sacarle ese dinerito. Y bueno, así no se le maltrata el crédito. Y usted no queda como una raya roja de que no pudo pagar su casa. Y bueno, si el día de mañana ya se recupera y puede comprar otra casa, pues entonces lo puede hacer porque su crédito no se maltrata. Pero tanto foreclosure como short sale, los dos son una marca negativa en su crédito y más un foreclosure que un short sale. Pero las dos cosas siguen siendo cosas malas. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre una bancarrota capítulo 7 y una bancarrota capítulo 13. Para eso le preguntamos a mi amigo Chaje PT y dijimos cuál es la diferencia entre ambas bancarrotas. Y bueno, dice, la diferencia entre bancarrota de capítulo 7 y una bancarrota de capítulo 13 se basa principalmente en el proceso de liquidación de las deudas y la restauración de las mismas. Bancarrota capítulo 7 o liquidación se conoce comúnmente como liquidación o bancarrota directa. En este tipo de bancarrota, un fideicomisario es designado para vender los activos no exentos del deudor con el fin de pagar a los acreedores. El producto de la venta se distribuye entre los acreedores en función de su jerarquía de prioridades establecida por la ley de quiebras. Una vez que los activos se liquidan y se pagan a las deudas elegibles, el deudor generalmente queda liberado de la responsabilidad de las deudas restantes. En otras palabras, si usted tiene dinero, van a tratar de buscar todo el dinero que usted tenga extra por ahí. Vamos a hacer disclaim. No soy abogado, ni estoy dando ningún consejo legal. Sí le voy a decir lo que tengo entendido y es que al parecer usted puede quedarse con una casa, puede hacer bancarrota y quedarse con una casa y con un carro porque se consideran cosas básicas esenciales. Mientras que usted sigue pagando las deudas de carro y sigue pagando las deudas de la casa. Pero vamos a decir que usted tiene casas de renta y es posible que sí la obliguen a pagar sus casas de renta, si tiene equity en ella, para poder pagar a los acreedores que tenga usted la deuda. Pero si usted no tiene dinero, ¿de dónde le puede sacar? Pues entonces capítulo 7, como dice, bueno, esto es lo que hay y si no se puede sacar más dinero, pues no pago. De esto vamos a estar hablando al final, cuando termine la comparación, si es bueno o no es bueno, cuándo se debería hacer o no, o por lo menos voy a dar mi opinión. Bueno, bancarrota capítulo 13, reorganización. La bancarrota capítulo 13 se conoce como la reorganización o bancarrota de ingresos. En este tipo de bancarrota, el deudor presenta un plan de reorganización ante el tribunal de quiebras para pagar sus deudas en un periodo de tiempo establecido generalmente de 3 a 5 años. El deudor debe tener ingresos regulares y debe poder demostrar la capacidad de cumplir con los pagos del plan. El plan de reorganización debe ser aprobado por el tribunal y una vez que se cumpla el periodo de pago, se completa el plan, el deudor puede recibir una descarga de las deudas restantes. Son otras palabras, si usted tiene un capítulo 13, usted lo que va a hacer es un arreglo de pago con los deudores que tenga y un poco que esto le va a perjudicar menos el crédito. Un poco que para si quiere comprar casa va a ser un poco más flexible con usted. Bueno, ¿qué opino yo de la bancarrota? Yo hasta ahora no he hecho ninguna bancarrota ni de ningún tipo de capítulo. La verdad que yo dejo de ganar más cuando hago una bancarrota porque yo he hecho mi dinero con dinero prestado y cuando tú eres un mal pagador y eso te lo dice cuando haces una bancarrota o un short sale, entonces cuando vengan oportunidades tú no puedes hacerte de ella. Entonces yo hago más dinero comprando real estate, rentándola y que suba los precios de las casas con el tiempo que tratando de ser inteligente y pagándole a un abogado que se lleva parte del dinero por las deudas que tú tienes. Yo he logrado hacer más de un millón de dólares en este país comprando bienes y raíces, cosa que si usted hace una bancarrota pues vas a tener que esperar un buen tiempo para poder comprarse una propiedad o que le hagan un préstamo de cualquier otro tipo. Bueno, ahora viene la parte donde Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tengo que esperar si yo hago un foreclosure, un short sale o una bancarrota capítulo 7 o una bancarrota capítulo 13 para poder comprarme una casa, mi próxima casa o mi primera casa? Bueno, aquí te va. La tabla está bien explicada. Lo que tienes que hacer es pararla, hacerle un screenshot y de ahí te va a dar una idea de cuándo puedes comprar. Pero solamente para que tenga un mejor entendimiento de la tabla, en dependencia de lo que usted pueda calificar en el momento que va a comprar, es que entonces le va a permitir comprar o no. Pero por ejemplo, para que usted tenga una idea, como el foreclosure es lo más malo que te puede pasar, si eres convencional vas a tener que esperar de 7 a 4 años aproximadamente. En un FHA vas a tener que esperar 3 años y bueno, si es un VA, que es lo que es un veterano, vas a esperar 2 años. El USDA rural es que si vas a estar comprando una casa de este tipo, tienes que esperar 3 años. Disculpe, se me había olvidado de explicarle qué cosa es un USDA rural. Esos son programas de ayudas, no sé si federales o estatales, para extender las ciudades. Casi nadie quiere comprar en los bordes de la ciudad y eso es un poco que dan beneficios para si tú compras como en las partes más de campo o más afuera de la ciudad, te dan un poco más de beneficio por comprar en esos lugares. Para el short sale, 4 años para un convencional, 3 años para un FHA. Y bueno, aquí te pone que es con una excepción, si ven un número chiquito que dice el número 1 acá, igual que acá de VA. Esto quiere decir que si los pagos en la casa que tenías anterior fueron hechos dentro del tiempo que tenías que pagarlo, por los 12 periodos de meses antes del short sale. En otras palabras, que si usted hizo el short sale, pero siempre pagó en tiempo hasta último momento su casa, entonces pudiera comprar con un SFHA o con un VA. Prácticamente no tienes que esperar si es esta misma situación. Y bueno, acá por un USDA rural, pues 3 años también. Bien, capítulo 7, pues vas a tener que esperar para un convencional 4 años después del discharge date. Eso quiere decir la fecha en que oficialmente el juez te hizo el discharge. Y bueno, si es un FHA o un VA, 2 años. Y si es un USDA rural, 3 años. Capítulo 7, bueno, si es convencional, 2 años del discharge, 4 años del dismissal date. Y bueno, un año para un FHA o un VA con estas condiciones que te están diciendo acá. Y bueno, lo mismo un año para el USDA rural. Si tiene alguna duda de lo que está acá, pues para no hacer tanto el video largo, pues quiero que me lo hagan las preguntas aquí en los comentarios aquí abajito. Pero antes de irme, les voy a enseñar cuántas casas hay en este momento en Las Vegas. Estamos en junio 20 del 2023. ¿Cuántas casas hay de short sale o foreclosure? Y bueno, si usted está buscando este tipo de casas para comprar, yo se las pueda buscar. Y bueno, vamos a buscar ahora foreclosure, que ya han comenzado el foreclosure. En todas Las Vegas hay 17 matches. Hay una de 4.2 millones. Y la más pequeña es de 268 mil. Juan Carlos, ¿me conviene o no comprar una casa en foreclosure o short sale? La verdad es que ahí te dicen cuándo empezó el foreclosure. Y la verdad es que nunca se sabe cuándo se va a terminar. Puede ser que el proceso te dure tres meses, puede ser que te dure dos años, puede ser que te dure más. Yo he visto de todos los casos. Y bueno, tuve una persona allegada que le duró más de dos años. Como pasó tanto tiempo y las casas siguieron subiendo de precio, en ese momento que le dieron la oportunidad de que ya pudiera ser foreclosure, le subieron el negocio que tenía originalmente. Esas son cosas que te pueden pasar. Por suerte, esa persona estaba súper calificada. Y aunque le subieron el precio, todavía ya calificaba para el precio más alto. Pero sí, tuvo que esperar dos años. Esto no se lo recomiendo para primeros compradores o para personas que quieran vivir esa propiedad. Así de que la necesiten. Porque eso nunca te es garantizado. Es el short sale o foreclosure. Y bueno, usted puede estar perdiendo muchas ilusiones y tiempo en este tipo de cacería de foreclosure. Por lo general, muchas veces piden que sea cash o convencional. So, ten eso en cuenta. Y bueno, cuando es un foreclosure que lo ponen muy por debajo del precio, entonces por lo general lo van a poner cash. Y es porque tiene algún tipo de problema. Pero si usted es una persona que está queriendo comprar su casa por primera vez y está pensando en foreclosure, me parece que no es the way to go. Pero si ese es lo que quiere y tiene la paciencia y no le importa si quiere comprar en tres meses o en dos años, pues yo le puedo ayudar. Para mí no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos la paciencia para eso. Bueno, si buscamos cuántos short sales hay en este momento en Las Vegas, en todas Las Vegas, ocho short sales. Y cuántos ripos hay, hay doce ripos. Bueno, eso es lo que hay en el día de hoy. Mañana cuando usted me llame, cuando usted está viendo, yo le puedo buscar y le puedo hacer búsqueda sobre esto si es lo que usted está queriendo buscar. Hasta ahora no hemos visto que muchas personas estén perdiendo la casa, aunque hay unas cuantas en este momento. La verdad es que comparado con el 2008-2009, en todo ese tiempo que la gente estuviera perdiendo la casa, esto no es un porciento representativo para compararlo con esa fecha. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Espero que tenga algunas preguntas porque para eso también dedico tiempo. Pónganmela ahí en la descripción y eventualmente revisamos todas las preguntas que hacen las personas. Nos vemos en un próximo video. Chao.